Muy buenas, el producto que vamos a ver hoy es una aspiradora de mano para coche, ¿vale? Digo bien para coche porque solo trae enchufe para usarlo en el coche, lo trae para usarlo en la corriente. Aquí viene presentada en esta cajita negra, la marca no la puedo leer. Ha sido de advertencia, y vamos a ver como viene por dentro, ¿vale? Aquí nos encontramos lo que es la aspiradora, este tubo para llegar a sitios más complicados, y una serie de bocas. Ahora vamos a verla una a una. Aquí dentro también hay el manual de instrucciones. El manual de instrucciones viene en chino y en inglés. Pero ahora vamos a ver que tampoco es muy difícil. Bien, pues... Aquí tenemos el aspirador, ¿vale? Como veis el aspirador es de manos. Se agarra por aquí y es bastante fácil de usar. Podemos acceder a todos los rincones del coche con él. El cable que trae, aquí lo veis, es bastante largo. ¿Veis que tiene un montón de vueltas dadas aquí? O sea, que puede llegar desde el mechero hasta cualquier parte del coche. Si es un coche normal, ¿vale? Tiene aquí bastantes metros. Y la conexión es, como veis aquí, al mechero del coche, ¿vale? Funcionamiento fue muy simple. Ahora mismo está apagado, encendido, ¿vale? Apagado, encendido. Una vez conectado la batería, y tiráis este botón que es para quitarle esto. Esto que es el filtro. Como veis, bueno, aquí dentro se quedaría la suciedad que cogiéramos. Y como veis el filtro es duro, o sea, que el filtro no es reemplazable. Hay algunos aspiradores que los filtros se cambian. Este no, este es único. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiarlo. Bueno, cuando lo tengamos ya lleno de mucha suciedad, le damos una agüita y se la quitamos. Se lo podemos introducir, muy fácil. Y para ponerlo tenemos que pulsar otra vez aquí para que se baje esa pestañita. Y ya está adentro. Vamos a probarle las boquillas, ¿vale? Bien, esta es la primera, por ejemplo. Se introduce y es para llegar a sitios muy estrechos. Veis que la boca es bastante estrechita para llegar a algunos agujeros del coche de difícil acceso. Y creo que esta es la única... Sí, esta es la única que se pone sola, ¿vale? Que coincide en la ranura. Las demás son para ponerlas con esto. Entonces, ¿cómo funcionaría? Pues primero le colocamos este enganche aquí. Este es. Este, perdón. ¿Vale? Y una vez aquí, le colocamos la goma. Y al fondo de la goma, esto lo podemos manejar, es totalmente flexible. Pues podemos aspirar directamente con esta boquilla. O cambiársela por esta. Aquí le pondríamos este. ¿Vale? Si queremos ir con la goma y además una superficie más pequeña, aspiramos con esto. Y por último, también le podemos insertar a esto, el cepillo. Aspiraría porque aquí por dentro tiene... Sigue teniendo el orificio, ¿vale? Por aquí seguiría absorbiendo el aire y además limpiaría. Esto es ideal para las alfombras, por ejemplo. Cuando tenemos la alfombra llena de suciedad y no sale ni con la aspiradora, pues le damos con el cepillo, va saliendo y a la misma vez lo va aspirando. Así que, bueno, pues aquí tenemos. Trae una gran variedad de boquillas. Podemos acelerar, así como rincones del coche. Y bueno, lo que más me ha gustado es el cable. Es importante que sea tan largo porque podemos llegar hasta el maletero, incluso sacarlo por fuera, meterlo por detrás. En fin, hay varios metros de cable. Lo cual siempre es bastante bueno. Así que nada, espero que os guste el producto. ¡Gracias!